Buenas domadores de bestias, hoy vamos a domesticar un ave del terror. Es más rápida en tierra, después de su doma su velocidad aumenta ligeramente y eviten el agua a toda costa ya que esto las ralentiza muchísimo. Suelen encontrarse en grupos de 3 a 4, así que tengan cuidado con eso y su temperamento es agresivo. Estas son sus ubicaciones. Acarreable por Argentavis, Quetzal, Tuzoteutis, Megalosaurio y Caprosuchus. Es tuneable con boleadora, trampa de osos y trampa de osos grande. Para la doma de este amiguito yo recomiendo llevarnos el Pachirino o si no el Pulmoscorpio ya que va a ser en una zona bastante peligrosa y si llevamos uno de estos dos animales tendremos menos cosas de las cuales preocuparnos y podremos enfocarnos más en la doma. Si vas a domesticarlo al igual que yo con el Pachi, bueno pues te recomiendo que llames la atención de estas y ya que te estén atacando activas las hormonas para que se tranquilicen y entonces mandas a mejor vida a las que no necesitas. Lanzamos una boleadora, limpiamos lo que no necesitamos y entonces procedemos a encerrar a la que necesitamos como hicimos con el Megaloceros. Con la diferencia de que para esta trampa vamos a necesitar marcos de ventana en vez de marcos para puertas y si ustedes son un poco más ágiles con los dedos que yo, bueno pues les saldrá la primera y si no terminarán haciendo lo mismo que hice yo porque se me acabaron las boleadoras. Y no tenía más recursos para fabricar otras, la ventaja aquí es que como el Pachi Rino la esencia tranquila hace que se vuelvan lentos pues me daba un poco más de margen de error para poder fabricar la trampa y poder meterla y demás cosas sin exponerme tanto. Con paciencia y esfuerzo todo se logra, acuérdense de eso. Para gastar menos narcóticos también podemos ocupar el truco de la cama como hice yo en este caso. Un nivel 150 con un arma calidad primitiva, estos son los tranquilizantes necesarios. Y estos los ayudantes de Tameo. Estas son sus stats. Tiempo de inconsciencia corto, lo que significa que sí o sí usaremos narcóticos en todos los alimentos a no ser que utilicemos el truco de la cama. Alimento más eficiente, el kibble de Calle Mimus, 5 piezas por 12 minutos, aquí su receta. Carne prime cruda, 11 piezas por 16 minutos. Carne prime cocinada, 22 piezas por 33 minutos. Carne de pescado prime, 28 piezas por 21 minutos. Y mi última recomendación, carne cruda, 33 piezas por 49 minutos. También podemos darle carne cocida, carne de pescado y carne de pescado cocinada, pero no los recomiendo ya que vaya, con los que les di es suficiente. Esta es la receta de su kibble y es preferido por rinoceronte lanudo. Todavía no terminaba mi explicación y se terminó de Tamear para que vean lo eficiente que es. Su montura se desbloquea al nivel 33, se fabrica desde nuestro inventario, estos son sus materiales y se pueden utilizar armas encima de la montura. Por mejor vida nos dropeará carne cruda y ocultar y un nivel 150 nos dará 254 puntos de experiencia aproximadamente. Capaz de farmear carne cruda, carne de pescado, carne prime, ocultar, carne de pescado prime, quitina y queratina. Puede dañar estructuras de madera y paja, corriendo los raptores no nos alcanzan, pero si pueden desmontarnos y nos quedamos quietos. Solo cuenta con el ataque base, pero tiene la capacidad de planear cuando realiza un salto o cuando cae de un lugar alto y tener cuidado ya que este gasta estamina. Por esa característica, más la maniobrabilidad que esta posee y el daño mayor al de un raptor, podemos usarlo de explorador, subiéndole la velocidad, resistencia y según tu elección, salud, daño o peso. O por su velocidad y agilidad puede ser usada como montura de francotirador, subiéndole el peso y la estamina, y si lo deseas, la velocidad. También destaca en la obtención de carne prime, subiéndole la salud, estamina, daño y peso. Y eso sería todo, siguiente criatura, el Doedicurus, el mejor farmeador de piedra. Nos vemos.